Buenas noches, bienvenidos. Sí, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal esos ánimos? ¿Cómo se encuentran a esta hora de la noche? Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, con todo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué tal la lluvia? Está ahí por su lugar. Buenas noches, bienvenida. ¿Ya llovió o está por llover? Ya llovió un poco por acá, por ilupando. Ok, por aquí también, en Usulután. Ya llovió un poco. Esperemos que nos deje finalizar la clase. Mánden la lluvia para Jamaica. Saludos desde acá. Saludos. Bien. Bueno, iniciaré compartirles pantalla, permítanme un momento. Bueno, vamos a ver el video. Bien. 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 Gracias. ¿Cómo les ha ido con la función si anidada? ¿Siguieron practicando? ¿Realizaron el test del día de ayer? ¿Vamos al día con eso? Sí, sí, sí. ¿En qué lección te quedó? ¿En la función si anidada? Bueno, realizamos los ejercicios. No les he compartido la lista de reproducción en el grupo. Mañana sí se la puede compartir. Les voy a dejar el enlace para que así ustedes puedan ver las grabaciones. Entonces, bueno, el día de ayer finalizamos. Trabajamos con la función si anidada y ahora vamos con la función si. Nos quedamos en esta lección. Esta fue la que trabajamos el día de ayer. Luego les comentaba, les preguntaba por este ejercicio, perdón, por este laboratorio, este laboratorio corto. Se lo realicen y ahora vamos a estar trabajando con lo que es sumar sí y contar sí. Voy a subirles el enlace para que así puedan ver la clase y hacer el ejercicio. Y así vayamos todos al día y no nos quedemos. Bueno, el objetivo para este día. Bueno, el objetivo para este ejercicio, perdón, por este ejercicio, perdón, por este ejercicio, perdón, por este ejercicio. Bien, el objetivo es lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. En este caso, vamos a trabajar con la función sumar sí y la otra que es contar.sí, contar sí. Entonces, estas dos también deben de cumplir condiciones para que nos devuelvan un resultado. Las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla una condición determinada por el usuario. Si esta función no se cumple, no vamos a obtener el resultado deseado. Bien, sumar sí. Esta función se usa para sumar los valores e intervalos de un rango que cumplan los criterios que hayan especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números, solo quieres sumar valores mayores que 5. Entonces, en este caso, nosotros podemos estar utilizando esta función sumar.sí. Abrimos paréntesis y luego vamos a establecer el rango, el rango donde se va a ir a buscar. Seguido del rango, vamos a colocar punto y coma y el criterio, se recuerda, los criterios siempre van a ir entre comillas y es ahí donde vamos a ponerle, si queremos sumar, los que sean mayores que 5. Fórmula, plantilla excel, aquí tenemos esta. Por ejemplo, queremos sumar los valores del 1. Para ello. Más adelante vamos a realizar bien el ejercicio, la práctica para que quede bien claro. Esa fue sumar sí. Ahora tenemos la otra que es contar sí. Es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utiliza para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. La fórmula más sencilla de contar sí es la siguiente. Aquí sería igual contar sí y luego dónde quiere realizar la búsqueda y por último, qué quiere buscar en este caso, qué criterio vamos a buscar ahí. Tenemos esta imagen. Nos vamos a dirigir ya al video para así avanzar en la práctica. Bien, aquí tenemos, vamos a hacer eso nomás, el igual contar sí, establecemos el rango donde vamos a ir a buscar y luego le colocamos el criterio que queremos encontrar y en base a ello nos va a devolver un resultado. Vamos al siguiente, reproducimos el video y nos quedamos con la práctica. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las funciones condicionales de Excel. En Excel, las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una determinada acción, siempre y cuando se cumpla con una condición determinada. Hola, hola. ¿Pueden visualizar el video? Sí, muy bien. Gracias. Por el usuario. En Excel podemos encontrar varias funciones condicionales. La primera de ellas es la función sumar sí. A través de esta plantilla vamos a realizar un ejercicio con la función condicional sumar sí. ¿Qué va a ser la función en este ejercicio? Analizar el detalle de las visitas realizadas en el mes. Pero me piden que únicamente lo haga por cada uno de los días de la semana, comenzando por el día lunes. Entonces, ingresamos el signo igual, escribimos sumar sí, hacemos doble clic sobre esta función y ahora puedo ver qué es lo que contiene esta función y es rango, criterio y el rango de suma. En este caso, el rango se encuentra en la columna B, donde están los días de la semana y son de la columna B6 a la columna B39. Escribimos punto y coma y a continuación vamos a detallar el criterio dentro de esta función. Vamos a abrir las comillas y vamos a decir que va a sumar los días lunes únicamente que se encuentren dentro de la columna B6 a la B39. Lunes, cerramos comilla, punto y coma. A donde va a realizar la suma son los datos que se encuentran en la columna C, donde están detalladas las visitas. En este caso, C6 a C40. Vamos a corregir, aquí no es B39, sino que es B40. Una vez terminada los datos de la función, cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter para que esta función se ejecute. En este caso me indica que el resultado es 23. Los días lunes hubieron 23 visitas. Vamos a hacer otro ejemplo. Iniciamos con el signo igual, sumar sí, rango de nuevo está en la misma columna B. Agregamos, punto y coma. Abrimos comillas y vamos a escribir que si es igual a el día martes, cerramos comillas, punto y coma, va a realizar el rango de suma de acuerdo a lo que tenga cada uno del día martes. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. El resultado es que hubieron 13 visitas del día martes. Esta no es una función que podamos arrastrar. ¿Por qué? Porque el criterio que cada día me pide es diferente. En este caso, es miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo hago el respectivo arrastre, el valor que me va a dar no es correcto. ¿Por qué? Porque no está incluyendo el criterio de los días. Se ha quedado únicamente con el criterio del día martes. Espero hayas entendido la función, lo que realiza esta función, sumar sí. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muchas gracias por tu atención prestada. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Bien, vamos a compartir la pantalla de Excel. Hoy sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a trabajar en esto. Vamos a realizarlo y así vamos a ir agregando más ejercicios. Bien. Vamos a iniciar. Tenemos una, nos han proporcionado una tablita de detalles de visitas realizadas en el mes de inmediato. De lunes a domingo. Y tenemos toda esta gran lista. Se imaginan que nosotros estemos haciendo este conteo manualmente. Si nosotros desconocemos de ese tipo de funciones, que tocaría ir uno a uno a todos los lunes. El primer lunes tiene uno, el segundo lunes tiene seis. Y así lo podemos hacer con la función suma. El primer valor sería este, punto y coma. Y así iríamos, creo que, uno a uno. O cómo lo harían ustedes. Bien. Filtrar. Ah, filtrar también. Muy bien. Para ello tendríamos que aplicarlo aquí. Filtro. ¿Cómo lo haría? Hola, hola. Me, habría, habría que colocarse en la, en la celda B6. En la, en la, en la, en la, en el menú inicio. Uh-huh. Está aquí donde dice ordenar y filtrar. Ordenar y filtrar. Ajá. Y ahí tendríamos que aplicarle el filtro. El filtro. Sí. ¿A quién aplicaríamos el filtro? A los días de la semana. A los días, a los días de la semana. Seleccionaríamos esto. Inicio, ordenar y filtrar. Sí. No, 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 no. Pero ahí no. Solo tiene que ser a la celda B6. Ajá. Porque al aplicarle, al aplicarle, al colocar el filtro ahí, podemos agruparlo ya. Sí, sería similar, creo que a la, a la anterior. Solo que en esta sí, sería por filtro. Y no sería por. Sí. Por suma. Uh-huh. Vaya. Ya, vaya. Hacerlo así por filtro, como me están diciendo. Ya estoy ubicada aquí en la B6 del lunes. Ajá. Estoy dirigiendo a ordenar y filtrar. Y ahora. ¿Qué faltaría aquí para que me tome en cuenta el filtro? Tendría que, tendríamos que tener sobre la, la B6, una, una celda en blanco, vacía. Porque si lo aplicamos sobre B6, sobre B6, como que no vamos a poder agruparlo exacto ahí. ¿Cómo le pondríamos? Y ahí sí, podríamos. Ajá. Ahora sí. ¿Le podemos poner días o visitas? Días. No, días. Y visita la C6. Visita. Muy bien. Ahora sí, haga esto. Ajá. Lo selecciono. Escena y filtra. Muy bien. Ahora sí. Y filtramos por el día, por el día lunes. Aquí. Excelente. Y ya tengo acá. Solo la visita del clima. Ahora, ¿qué haría para tener ya un total? Autosuma. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, es que con esta función, sí, realmente entiendo el punto, es mejor la sumar, sí, porque no, si lo hacemos así como estamos haciendo ahorita, tendríamos que ir haciendo por separado, ir anotando y todo eso. Sí, 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 así vemos, nosotros lo vamos haciendo y vamos haciendo el trabajo manual prácticamente. Bueno, vamos a presionar aquí, control Z, control Z, para llegar a lo anterior. La idea que tienen está bien, porque si no conocemos de esta otra parte, nos vamos a auxiliar de lo que nosotros ya conocemos. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí, la meta es presentar el resultado, que es lo que nos están pidiendo, como sea. Pero bien, me parece excelente la forma en cómo rápido buscan ustedes lo que saben. Bien, entonces, vamos a iniciar con el signo igual, concatenar, perdón, perdón, no es concatenar, con el otro grupo estaba en concatenar, sumar, sumar, punto sí. Ahora, me pide el rango, ¿quién sería mi rango? Los días. Los días. B6. De B6 hasta el último. B40. 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 B40, muy bien. Ahora, punto y coma, ¿cuál sería mi criterio en este caso? ¿Qué valores son los que yo quiero sumar según esto, según el enlucinado? Los días lunes. Los del día lunes. Los del día lunes, muy bien. Los criterios, ¿cómo los establecemos? Común igual. Abrimos. Abrimos comillas. Abrimos comillas. Abrimos comillas. Y luego, ingresamos lunes. Cerramos comillas, punto y coma. Muy bien, punto y coma. Luego, creo que no sé si sería de la C6, ¿no? ¿O B6? El rango de suma sería desde C6 hasta el C40. Y cerramos el paréntesis. Aquí está, es 23. Como primer punto, tenemos el rango donde nosotros vamos a realizar la búsqueda del criterio, en este caso, el día lunes. Vamos a seleccionar la matriz donde aparece lunes, domingo, viernes, todo. Luego, en rango de suma, la selva, donde están las cantidades que nosotros queremos sumar. Me dice Jeremías, muy bien. Sí, este, en el lunes se puede ir sin el igual lunes. Veo que solo puso las comillas y lunes. Se puede ir así también. El igual, ah, sí. Lo puse sin el igual, porque aquí no hay. Tenemos las palabras exactas. Lunes, lunes. Usted me decía aquí el signo igual acá, ¿verdad? Abrimos comillas, igual lunes. Así, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Ahí lo estamos. Tiene que ser idéntico. Pero como acá no hay más cosas así como que parecidas. El lunes es lunes y tal cual. Podemos ponerlo o lo podemos omitir. Él va a ir a buscar exactamente lo que esté así, entre comillas. El igual puede ser para las cantidades o no sé, algo así. Pero aquí ya entre comillas nosotros ya le indicamos exactamente la palabra que queremos que sumen. Vamos con el siguiente, que es para Marte, ¿verdad? Igual, sumar, sumar sí, el rango. Control, shift y la flecha hacia abajo para que me lleve al último valor. No irlo seleccionando. Control, shift y la flechita hacia abajo. Punto y coma. Ahora el criterio va entre comillas y para esto sería Marte, cierro comillas, punto y coma. Y ahora voy a establecer el rango de suma. El rango de suma va desde C6. Presiono la tecla control, shift y la flecha hacia abajo. Y me lleva al último valor de mi matriz. A ver, a ver, mientras yo hago esto, a ver, ¿Ronald levantaba la manito? Sí, tengo una, bueno, necesariamente siempre tendría que ser desde la C6 o también se podría empezar a tomar los valores desde la C7. O no habría ningún inconveniente. No. O se requiere ese orden. No. Tiene que ser desde el primer valor porque nosotros aquí ya le hemos dicho que quiero que busque a Marte exclusivamente. Por lo tanto, el primer valor es lunes. No lo va a tomar en cuenta porque no corresponde al criterio que yo estoy buscando. Él va a seguir buscando en la siguiente celda a Marte. Sí, aquí está. Entonces, como aquí tengo Marte en la segunda fila de la matriz, él toma el número de visitas, lo va almacenando y sigue su recorrido hasta encontrar otro Marte abajo. Entonces, la matriz siempre va a ser la misma. ¿Por qué? ¿Qué pasa si más adelante este lunes cambia, deja de ser lunes y pasa a ser martes? Si yo cambio esto, mi matriz es C6 y es C7. Veamos, tengo 34 y lo tengo desde C7. Pero si yo lo tengo desde C6. ¿Qué pasa si los valores? ¿Qué pasa si los valores son los valores son los valores? ¿Qué pasa si los valores son los valores? Van cambiando. Entonces, aquí la matriz, el rango de suma siempre va a ser C6. Siempre, 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 independientemente del día que nosotros estemos buscando. ¿Qué pasa si los valores son los valores? Ok, gracias. Bueno, mientras yo termino esto, en el video decía que si yo quiero arrastrar, esto no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? A ver. Porque ya hemos puesto un día en específico. Ajá, ya hemos puesto un día específico y vemos también. Y solo le va a marcar ese día. Ajá, y solo me va a marcar este día. ¿Cómo puedo hacer para que yo arrastre esto y automáticamente me tome lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? No sé si F4 funciona con el signo dólar, no estoy seguro si funcionaría. Una sería anclar a quién? Una suma mirada. No. Anclar los rangos. Anclar los rangos. Los dos rangos, ¿verdad? F4. F4. ¿Eremías levantaba la manito? Sí, iba a mencionar de que también podíamos poner de lunes a viernes, entre comillas, así como concatenado. No, pero creo que está incorrecto. Otra forma que nosotros podemos hacer, porque aquí en la fórmula nosotros tenemos un lunes. Estamos indicando en el texto tal cual. Aquí era lunes, se recuerdan. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Supongamos, solo un ejemplo, que estos datos no van a cambiar, que van a mantenerse, que por ningún motivo van a cambiar de lunes a domingo. Lo que puedo hacer es sustituir. Ya me dieron un punto aquí, que íbamos a hacer, que es esto de anclar los rangos, para que al momento de arrastrarlo, eso no se vaya moviendo. Lo que vamos a hacer aquí es, en lunes, el criterio. Le vamos a quitar lunes, y vamos a hacer clic sobre lunes. Perdón, punto y coma. Marco al lunes. Veamos qué pasa. ¿Me funciona? ¿Me dio el mismo valor que tenía antes de hacerlo de esa forma? Sí. Sí. Vaya. Entonces, intentemos realizar el arrastro. Veamos si funcionó. Vean, para el lunes tenemos 23, para el martes tenemos 13, el miércoles 32, jueves 29, viernes 25, sábado 20. Y tenemos a domingo 17. Ajá. Díganme, ¿se podía o no se podía? Aquí ya es de ingeniarnosla, y poner a trabajar nuestra cabecita, poner a volar, dejar volar nuestra imaginación, ser creativo, probar y probar, fallar, para así aprender, ah, de esta forma no me funciona. Voy a probar esta otra, e irlo tomando. Entonces, ya vieron que modificamos la fórmula, lo anclamos, anclamos los rangos, los dejamos amarrados, y luego en el criterio le dijimos aquí, ah, el criterio va a ser esta celda. ¿Por qué no la anclamos? ¿Alguien puede decir por qué no la anclamos? Para que al hacer el barrido, ese criterio sí pueda ir cambiando también conforme al orden que tiene en la tabla. Exacto. Así nos volvemos. Arrastramos y él va a ir bajando ya. A ver, si nosotros no lo hubiésemos hecho de esta forma que les explicaba, si por ejemplo estos datos cambian, yo les decía, supongamos que de lunes a domingo el primer valor, este primer rango no cambia, lo podemos tomar. Pero, ¿qué pasa si eso cambiara? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué más se les ocurre? ¿Otra idea? Vale, otra cosita que podríamos hacer. Solo, por ejemplo, lo voy a dejar aquí, aquí cerquita, escribir, ingresar lunes. En una tablita aparte, aclarando que estos datos podrían variar en cualquier momento. Entonces, voy a poner la misma lista de lunes a domingo, solo que en otra posición. Para que no me afecte. A ver, a ver, lunes es K6, creo yo. K6. Ahí está. K6. Arrastro. Vemos que se mantiene. Ahora verifico. Y sí, tengo los rangos y aquí tengo las celdas, que es mi criterio. Entonces, de esa forma, yo puedo trabajarla. Pero si yo no quiero que esto se vea, simplemente aquí lo ocultamos. Si no queremos que se vea eso. O también lo podemos crear, lo podemos crear la lista en una hoja aparte. Aquí, dependiendo de nuestra creatividad, aquí en la parte superior podemos ingresar esta lista. El objetivo es hacer esto de forma dinámica. Ver de qué manera nosotros vamos mejorando esta parte. Vemos que el ejercicio decía, ah, no lo podemos hacer de arrastre. Pero ya vemos que sí, lo hicimos, lo logramos y vamos aplicando lo que nosotros ya conocemos. Nuestros conocimientos previos. Y lo vamos perfeccionando. ¿Cómo vamos? ¿Con el ejercicio alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo vamos con la función sumar? ¿Sí? ¿Todo claro como el agua o como la horchata? Todo claro. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente que es... Contar, sí. Vale. Contar, punto, sí. Aquí nosotros tenemos estas tablitas, estas matrices. Esta sería una matrix. Esta celestita otra matriz. La morada, la verde, la roja, y tenemos la otra matriz verdecito. Ahora dice, cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. Entonces, para eso, vamos a tomar esta matriz. Esta matriz, este rango de cuadros amarillos, lo vamos a tomar. Y en él vamos a sumar, perdón, vamos a contar todos los que son mayores que 10. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos ubicamos en la celda donde queremos el resultado y presionamos el signo igual, ingresamos el signo igual. Ahora, ingresamos contar.sí. ¿Qué me pide esta función? Todos los números. Me pide el rango y serían todos los números amarillos. Entonces, selecciono desde B4 hasta F8. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Sí. Punto y coma. Ahora bien, nuestro criterio. ¿Cuál es el criterio del primer enunciado? Mayor o igual. Mayor o igual. ¿Cómo se establecen los criterios? No, pero dice solo mayor, mayor. Mayor que 10. Mayor que 10. Entonces, lo vamos a establecer con qué. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Después del punto y coma. Las comillas. Las comillas. Y ahora sí. Voy a cambiar el idioma a esto para que nos hagamos el mayor. Me decían mayor que 10. Mayor que 10. Quedaría así, ¿verdad? Él solamente quiere contar los mayores que 10. Si nos incluyera mayores o iguales, entonces ahí sí podemos incluir el igual. En este caso, solo va a contar los mayores en 11 en adelante. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Presionamos. Entra. Me dice que tenemos 8. Cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. Vamos a verificar en la primera fila. ¿Cuántos números mayores que 10 tenemos? Ninguno. Ninguno. ¿En la segunda? Uno. ¿Uno en la tercera? Uno. ¿En la cuarta? Tres. Tres. Y tres en la última. En total se nos hacen 8. ¿Verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a desarrollar el siguiente. El otro nos dice, cuente el número de veces que aparece el 50 en los rojos. ¿Cómo sería esa función? ¿Me ayudan? No podemos hacer. Igual. Igual. Contar sí. Contar sí. ¿El rango sería? De 14. De 14. De 14. Muy bien. 15. 15. 15. 16. Excelente. Punto y coma. ¿Cuál sería el criterio? Abrir comillas. Aguas. Igual. ¿Cincuenta? Igual. Cuenta. Cincuenta. Cerramos comillas. ¿Dónde tenemos comillas aquí? Y ahora cierro. Para él. Ahí. 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 Contemos para verificar. En la primera fila no tenemos nada. En la sexta tampoco. En la tercera tenemos una. Cuarta no. Y en la otra sí. En la quinta sí tenemos otro 50. Aquí está. Tenemos dos. Y corresponde con el número dos que tenemos acá que nos devolvió la porción. Vamos con el siguiente. ¿Cuántos números mayores que 20 hay en los morados? ¿Me ayudan con la porción? Contar sí. Igual. Contar. Contar sí. Este es el número. ¿El rango cuál sería? G9. 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 G13. G13. G10. Excelente. Punto y coma. Mi criterio, ¿cuál es? Mayores que 20. Mayores que 20. Abrimos comillas. Mayores que 20. Tenemos tres. Ya verificaron que hay tres. Uno. Uno. Sí, hay tres. Vaya. ¿Cuántos números mayores que uno hay en los celestes? Cinco. ¿Cuántos números mayores que uno hay en los celestes? Igual. Muy bien. Contar. Punto sí. ¿Quién es mi rango? L8. L8. L. Cuatro. A. P. P8. Ocho. Muy bien. P8. P8. Punto y coma. ¿Quién es mi criterio ahora? L4. ¿Mi criterio quién es? P8. A. P8. Mayores que uno. Mayores. Menores. 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 Oh, perdón. Escuchen mal. Uno. Ok. Muy bien. Cuid. ¿Cuántos números menores que uno hay en los celestes? Ya coloqué. Ya coloqué. Entonces, ahora solamente me toca ingresar el número uno. ¿Verdad? Sí. Ok. Cerramos camillas y cerramos el paréntesis. Y corresponde al número cinco que su compañero nos estaba mencionando. Cinco. Tenemos cinco por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí están en fila, en columna. En listado. Bien. ¿Cuántas veces se repite el número cinco en los amarillos? Otro. ¿Cómo lo haríamos? Igual. Contar. Punto cinco. ¿Mi rango quién es? B4. B4. F8. A F8. Muy bien. Ahora, punto y coma. ¿Quién es mi criterio? Igual cinco. Igual. Cerramos camillas, cerramos el paréntesis. ¿Coincide? Cuatro. Sí, sí coincide. Coincide, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuántos números positivos hay en los verdes? Cuatro. ¿Cómo quedaría la función? Igual. Igual. Contar. Contar sí. Contar sí. L14. L14. ¿A dónde? P18. P18. 18. punto y coma mi criterio mayor a cero abrimos comillas y que sea mayor mayor que cero punto y coma porque mayor que cero eso lo deben de ser positivos muy bien y cerramos paréntesis ¿cuántos positivos tenemos en los verdes? 24 24 muy bien tenemos el rango aquí tenemos el valor este aquí aquí está ahora vamos con el último dice ¿cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? 6 ¿cómo quedaría esta función? igual contar contar sí contar contar sí ¿cómo? de 4 a 18 a 18 punto y coma 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 igual a 4 4 4 5 ¿cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? ¿verdad? Sí, es correcto. Sí. Uno, seis, seis. Sí. Muy bien. A ver cómo sentimos estas funciones. Vaya. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a tomar en cuenta el ejercicio que hicimos anteriormente. Gracias. Aquí tenemos la tablita que estábamos trabajando en las primeras clases. Promedio de notas trimestrales. En este caso. Aquí yo quiero saber el número de aprobados y el número de reprobados de estos muchachos. De este grado, por ejemplo. De este curso. ¿Qué función aplicaría y cómo? Aquí quiero que me aparezca el número de aprobados. ¿Qué es el grado? ¿Qué sucede con la función buscar beba, buscar uber? No. Contar, sí. Contar. Contar, sí. Vamos a ver. ¿Y cómo quedaría? Igual, contar, sí. Igual, contar. Contar, sí. ¿Quién sería mi parte? Los nombres. Los nombres. Punto y coma. No, o sea, me refiero. Que sería AE, AE, AE9 hasta AE16. De AE9 hasta AE16. Punto y coma. Abrimos comillas. Abrimos comillas. Y ahí sería aprobados. Y cerramos paréntesis. Sí. Sí. Cerramos paréntesis. De ahí ya termina. Sí. Ajá. Y cerramos paréntesis. Entonces no es el rango. ¿Cómo quedaría? Los demás. Quiero que opinen. Quiero que nos ayuden. Sería solamente leer en la casilla AM hasta la A16. Perdón, AM a la A16, me imagino, para lo que es el conteo de aprobados. Pero solo eso sería, no sería un rango como el anterior. De AM. Sí, es cierto. De AM9. Punto y coma. AM. Dos puntos. Para establecer el rango. Aquí ya está el rango. Sí. Bye. Muy bien. ¿Qué le pasa ahora? Díganme, díganme. Se nos acaba el tiempo. Solucionemos esto. ¿Cuál es el error? ¿Qué cosita vamos a cambiar? Ya estamos cerca. A, L no. ¿Hola? También puede ser, pero mire aquí, el criterio. Singular. Ajá. Ahora. Solo la S. Una cosita, un carácter. Es que, aquí dice, aprobado. Y, bien, el mensajito que nosotros habíamos establecido era, aprobado. Por eso, por eso no pegaba. Ahora, bien, otro compañero mencionaba, y el signo igual. Voy a cambiar el teclado. A ver. Contar. Sí. ¿Qué rango me estaba diciendo? Me estaban diciendo el rango aquí de los promedios, ¿verdad? Sí, a L. A L. A L9, a L16. Punto y coma. Ahora, ¿cuál sería el criterio para él? Aprobado, reprobado, ¿no? Ok. Ahora, como estamos en el de reprobado, pero mire, como lo hemos hecho con notas, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio que nosotros establecemos para decir que un alumno está aprobado? ¿Qué nota debe de tener? Mayor o igual. ¿Mayor o igual qué? 70. 70. Muy bien. Mayor, igual. Ay, ay, ay. Mayor, igual. El 70, cierro comillas y cierro paréntesis. Vaya, miren. De las dos formas funciona. Lo hemos hecho aquí, apoyándonos en la función sí, que nos da un mensaje de aprobado y reprobado. Y el criterio también es con letras. Entonces, en la siguiente, nos apoyamos en un rango que tiene números. Entonces, el criterio que va a evaluar también debe de poseer números. Así es que, de las dos formas, es válido. Así es que, me gusta mucho cómo lo vamos haciendo, cómo está haciendo, cómo estamos trabajando. Trabajar, trabajar con su lógica y así vamos aprendiendo todo. Tal vez, ¿ves? Uno mencionaba solo trabajar con las letras aprobadas, pero otro me dice, Ah, no, también podemos apoyarnos en la siguiente. No, ya me decía, me dice, por favor. Levanto la mano y disculpe. Este, en esa que acaba de hacer, que dice el número de reprobados, nos tira cinco, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ahí todos los reprobados, no estarían allí menor o igual. Sí, menor aquí el detalle. Sí. Correcto. Estamos en los reprobados y es menor y ahí ya no iría, no sería igual. Sí. Nos inspiramos con el otro de arriba. Sí. Pero gracias por la corrección. Y hoy verificamos si ya estaba, pero bueno, la idea era esta, evaluamos aquí un rango de números, entonces el criterio es numérico. Si evaluamos con letras, el criterio va a ser, van a ser letras. Así es que muy bien, muchas gracias por participar, por todo el apoyo aquí que nos dan las correcciones que estamos haciendo. Así es que los espero el día de mañana, primero Dios, que descansen y elaboren, trabajen en el laboratorio corto de la plataforma para que vayamos al día. Bueno, feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, bye. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.